Estoy acá afuera de mi casa Primera vez que pasa esto ¡Ay, Dios! ¡Qué horrible! La casa de allá, ya se la está ¿Y por qué no salen? Quiero, agárrame acá Toma Agárame acá, si ya se agarran acá Porque si no se va Pues tengo que ir a ayudarlo ¡No te vayas allá! ¡Mira, él es terco! ¡Oye! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Venga, venga! ¿Qué? ¡Qué? ¡Quién es caro! ¡Va a venir a salir por ahí! ¡De repente, su hermano! ¡Firma, Seba! ¿Quién filma? ¡Hola! ¿Quién filma? Pero si es que agarran acá a mí ¡Ay, mira! ¡Yo no sé que estoy nerviosa! ¡Ay, mi hermano! 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 ¡Ya! ¡No, ya! ¡Se los van a llevar por allá! ¡Por allá! ¡ noch, Jesús! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hay cero! ¡Ay, yo no me pasó! ¡Ya soy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Egárame! ¡Egárame acá! ¡Egárame acá! ¡Se va a dejar entrar! ¡Egárame acá! ¡Egárame! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mare! ¡Deja! Ya! ¡deja! ¡Deja! ¡Qué importa! ¡Mételo!! ¡Mételo!! ¡Poblicito! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Nabia! ¡Mami por acá! ¡Mami! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Buidado! ¡Cuidado si te hace! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Pasa! 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 ¡No llores! Cállate, no me cifre Nadia, Nadia Nadia, Nadia Ya, lo he visto ¡No está ya más! ¡Ay Dios! ¡Déjale! 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 ¡Ay Dios! ¡Me acusaste! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Qué caía Dios! ¡Déjale! ¡No está ya! ¡Hijo! ¿Qué? ¡Jesú, Jesús! ¡Jesú, Dios! ¡Vale! ¡Vale! Es el San Antonio, acá en la avenida Lositas. Dios mío, ¿los han sacado estos niños? De ahí, de esta casa. ¿Ves? 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 No, no te preocupes. No, no, no. Necesito un puro para poder ver. ¿Ves? ¿Ves? Están arriba en la cama. Yo tengo en casa. Pero venganse acá. Yo quiero que no se quede para acá. Mejor traerlo para que se quede. Voy a aguantar para acá. No, no se cuesta 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 acá. Yo estoy bajando ya. Yo estoy bajando. Me cuesta bien. Rosita se lo toca. Nadie, dame ese héroe. Nadie, no tarda. Nadie. Nadie. Este es un héroe. Este es un héroe. Lo ha sacado sus hermanos. Ya, vencita. Trae la ropa al bebé, por favor. Ya. 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 Ya pasó, ya. Ya pasó, ya. Ya pasó, ya. Ya pasó, ya. Ya pasó. Mira, está herido, Alfredo. Alfredo. Ven, este. ¿Cómo te llamas? Marlina, ven. Ven, amor, ven. Siéntate ya, ¿ya? No, no pasó nada. Ya no pasó nada. Ya pasó todo. Ya. Ya pasó todo. Ya pasó todo, mi amor, ya. Pero yo pasé el número de la firma. El número de tu mamá. Ay, nunca había pasado esto. ¿Qué pasó? ¿Se ven a yo? Arriba, en el cuarto, en mi cuarto, en mi cuarto. En ese... ¿Cómo se llama? En ese... Ya, no pasó nada. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no!